El reporte de detonaciones de arma de fuego llevó a policías de Guadalajara a la colonia Oblatos, todo se convertiría en la escena de un enfrentamiento a balazos. Fue de este vehículo en color blanco que se aprecia al fondo del cual bajaron tres sujetos y comenzaron a disparar contra policías de Guadalajara. Fue sobre la calle Hacienda La Calera, al cruce con Hacienda Léncero, que por varios minutos hubo un intercambio de disparos y policías buscaban asegurar a los tres sujetos que utilizaban armas de alto calibre. Empiezan a agredirlos con armas de fuego, el personal responde, se logra el aseguramiento de los tres. Así como tres armas de fuego, una de ellas 9 milímetros, una 45 y un fusil de asalto AR-15. De momento ya se tienen los detenidos debidamente asegurados, uno de ellos únicamente con una lesión en la cabeza producto de la caída al darse a la huida. Los detenidos tienen una edad de aproximadamente 35 años y quedaron a disposición del Ministerio Público. Minutos después se informó que a la clínica 110, cercana a la zona donde se dio el enfrentamiento, había arribado un hombre junto con una mujer. Ambos presentaban impactos de bala, pero la mujer ya no contaba con signos vitales. El hombre, que estaba regular de salud, dijo que sujetos lo habían agredido a balazos por la calle Hacienda La Calera. Todo parece indicar a que este hecho pudiera ser por el que se dio el reporte inicial de detonaciones. Ambos hechos ya son investigados por las autoridades. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.